Los llamados cañetes independientes tienen hasta el 6 de febrero para recolectar las firmas que les exige el Instituto Nacional Electoral para darles el registro y claro, darle los recursos para que hagan su campaña. De aquí al 6 de febrero, y fíjese usted, en menos de 15 días, la candidata mejor posicionada de acuerdo a las encuestas, y ustedes y yo ya sabemos cómo se hacen las encuestas, Margarita Zavala tiene 13 mil firmas recolectadas. 13 mil firmas para casi 800, casi 900 mil firmas que se requieren, pues creo que va a un paso muy, muy lento. A menos claro que utilicen el periodo vacacional, cuando todo mundo anda muy alegre, algunos pasaditos de copas, y entonces, pues solamente así, pasados de copas, firmemos por ellos. ¿Cómo lo ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a que nos reencontremos aquí en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias.